de los estudiantes del grado sexto abandonan las aulas en muchas ocasiones porque no visualizan oportunidades de empleo al terminar el bachillerato. Para bajar los índices de deserción, FENALCO y la Secretaría de Educación firmaron un convenio con base en el cual 1,300 estudiantes pueden cursar una media técnica del sector comercial y empresarial. Según FENALCO, de esta manera se garantizará trabajo cuando termine en el grado once. La esperanza es que los estudiantes de once salgan más preparados para afrontar la vida laboral. Puedan ver medias técnicas laborales que estén vinculadas a los nodos y a los clústeres de desarrollo que tiene la ciudad. En este caso, FENALCO, acabamos de firmar este convenio para que 1,320 estudiantes de nuestras instituciones educativas oficiales puedan acceder a esta formación. Los beneficiados estudiarán once horas más y serán capacitados en lo que realmente se necesita. En materia de crédito y cobranzas, honrando la tradición del comercio país, el 70% de las ventas son por club, por cuenta corriente, financiadas. Hay que tener personas con las competencias para cuidar el principal activo del comerciante, la cartera. Se espera que los estudiantes encuentren oportunidades laborales en algunas de las más de 700 empresas afiliadas a FENALCO. La prueba piloto tiene una inversión de 675 millones, en la que FENALCO aportó 134.